Vamos a ver más propiedades que podemos estilizar en CSS. Una propiedad muy interesante y muy clásica de CSS es la propiedad de bordes. Los bordes me permiten poner bordes de color o bordes con texturas dentro de CSS. Lo primero que vamos a hacer es escoger un color de borde, por ejemplo azul. Escoger un grosor de borde, por ejemplo 3 píxeles y un estilo de borde. Solo cuando cogemos estas tres cosas a la vez, por tanto no nos extrañemos si seleccionando una no se aplica, solo cuando están las tres seleccionadas entonces aparece el borde en la pantalla. Tenemos además la posibilidad de cambiar el color del borde, su grosor y el estilo. Tenemos estilo sólido, doble línea, por puntos, discontinuo, hundido, saliente, incrustado y destacado. Por supuesto, cada elemento de estos tiene su aplicación con CSS, tiene su traducción en CSS. Vamos además a establecer un radio de empalme. Novedad dentro de CSS5 es que podemos crear radios de empalme para hacer CSS con bordes redondeados. Esto es una tendencia bastante fuerte en Internet y el hecho de que ahora esté como un parámetro directamente de HTML5 y CSS3 nos ahorra mucho, mucho trabajo. Antes, para hacer esto en una web, había que hacer tablas y había que recortar imágenes en Photoshop y había que hacer un montón de cosas. Ahora, simplemente, si quiero bordes redondeados, le digo bordes redondeados y ya está.